El ciclismo es una forma de ejercicio que puedes hacer para mantenerte en forma y saludable. Es fácil y puedes incorporarlo a tu rutina diaria, como ir a las tiendas, al trabajo o a la escuela. Además de ayudarte a quemar calorías, el ciclismo reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, diabetes, obesidad, depresión y algunos tipos de cáncer. Y mucho mejor aún, el ciclismo es una forma de ejercicio de bajo impacto que puedan disfrutar personas de todas las edades, incluidos niños pequeños y adultos mayores. En este video te mostraremos cómo puedes aprovechar el ciclismo para quemar más grasa. Pero antes de continuar, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más videos sobre ciclismo y una vida saludable. ¿Cómo te ayuda el ciclismo a perder peso y reducir grasa abdominal? Regularidad Para la mayoría de las personas, perder grasa en el abdomen es una tarea difícil. La buena noticia es que se ha descubierto que el ciclismo es tan efectivo como hacer ejercicio en el gimnasio para reducir el peso, ya que mejora tu tasa metabólica, desarrolla músculos y quema grasa corporal. Pero para obtener estos beneficios, debes andar en bicicleta regularmente. Un estudio publicado en el International Journal of Obesity encontró que andar en bicicleta hacia el trabajo era tan efectivo para perder peso como hacer ejercicio en el gimnasio 5 días a la semana. Aumenta tu ritmo cardíaco Para deshacerte de la grasa del vientre, debes eliminar la grasa de todo el cuerpo y no solo apuntar a un lugar. Para perder peso, debes hacer ejercicios que aumenten tu ritmo cardíaco, lo que te ayudará a quemar grasa más rápido. Según los expertos en salud, el ciclismo no solo aumenta el ritmo cardíaco, sino que también tiene la capacidad de quemar cantidades significativas de calorías. Hacer este ejercicio diariamente ayudará a quemar más calorías, lo que significa que podrás perder la grasa almacenada en tu cuerpo, incluida la grasa abdominal. Quema calorías rápidamente Para perder esos kilos adicionales de manera eficiente, las investigaciones sugieren que debes quemar al menos 2.000 calorías por semana a través del ejercicio. El ciclismo por sí solo promueve la quema de grasa. Sin embargo, combinar tu entrenamiento de ciclismo con un plan de alimentación saludable puede brindarte resultados más rápidos para reducir el volumen abdominal. Ir duro para quemar grasa del vientre Realiza entrenamientos por intervalos una o dos veces por semana. No necesitas más. Y mantente un día sin correr o esfuérzate los fines de semana. Numerosos estudios han encontrado que el entrenamiento de alta intensidad reduce significativamente la grasa, incluida la grasa visceral, de manera más efectiva que el ejercicio de baja intensidad. Hay infinitas formas de hacer entrenamiento a intervalos. Un ejemplo simple. Primero, calienta durante 10 a 15 minutos. Luego, aumenta tu esfuerzo para pedalear lo más rápido que puedas durante 30 a 60 segundos. Luego, pedalea suave y fácil por un minuto. Repite para un total de 5 veces y enfría durante 2 o 3 minutos. Las investigaciones muestran que tu cuerpo también libera la hormona del crecimiento humano, que ayuda a quemar grasa y mantener los músculos después de solo 10 a 30 segundos de ejercicio de alta intensidad. El ejercicio de alta intensidad también parece ayudar a frenar el apetito y desencadena hormonas que regulan la sensación de hambre y saciedad mejor que el ejercicio de baja intensidad, por lo que es menos probable que comas en exceso. Usa la regla 80-20 Varios entrenadores prescriben lo que se conoce como la regla 80-20, también llamada entrenamiento polarizado, para equilibrar la intensidad del entrenamiento. Definitivamente, vale la pena intentarlo para quemar la grasa del vientre, así como para ponerse en forma más rápido. El objetivo es pasar el 80% del tiempo de conducción a baja intensidad y el 20% a intensidad moderada a fuerte. De esa manera, cuando es hora de ir duro, tienes la frescura y las reservas de energía para ir lo suficientemente duro como para maximizar esos esfuerzos de intervalo. Alcanzar ambas intensidades en realidad mejora tus habilidades. Tus fibras musculares de contracción lenta hacen el trabajo de reciclar el lactato, que producen las fibras de contracción rápida de alta intensidad. Entonces, cuando pasas tiempo esperando, la recompensa es poder trabajar más duro a alta intensidad, lo que a su vez estimula una mayor quema de grasa. Las investigaciones muestran que este combo de intensidad también te hace más rápido. En un estudio de 2013 publicado en el Journal of Applied Physiology, los investigadores descubrieron que cuando los ciclistas realizaron seis semanas de entrenamiento al estilo 80-20, aumentaron más considerablemente su potencia y rendimiento, como el umbral del lactato, en comparación con cuando pasaron más tiempo en zonas de entrenamiento moderado. Por último, no olvides consultar un especialista de salud antes de decidir sobre un peso y una dieta ideal para ti, según tu composición corporal o tu estado general de salud. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales.